Música 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 3 pasos, un lanzo, bravito. Pensa a tocar la palla entre ellos. Vamos, 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 vamos. Yo creo que una. Las cargas no se deben sentir. Cuando hago un paso lateral, las cargas no se deben tocar. En vez se les sento el rumbo de las cargas. ¡Dale, dale, dale! ¿Por qué ustedes están así lontando? Ok, las hacemos la palla a terra. ¿Qué chiami? Giorgio. ¿Cognome? Cilli. ¿Eta? 11 años. ¿Giochi en cualquier squadra? Sí. ¿Cuál? Le naedi. ¿Categoria? Esordienti, 2,3. Ok. ¿Se ven to da quante volte aquí a l'Accademia? Esta es la segunda vez. ¿E has notado ya de piccola miglioramiento? Sí, muchos. ¿Y dónde, sobre todo? Soprattutto en la técnica de tiras a terra. ¿Quién te ha allenado? El ministro Gianni y el ministro Riccardo. ¿Son simpatici? Sí, sí. ¿Senti, tra tutti e due, chi es el más simpático? El ministro Riccardo, porque el ministro Gianni es un poco más severo. Ah, ok. ¿Vorresti continuando a venir? ¡Cierto! E magari pure l'anno prossimo ti piacerebbe venire. ¡Cierto! E... Dara, faici un saluto simpatico. ¡Chao!